Tocó la pista en la raja, así que tiene que venir la próxima Llegamos, llegamos Así que bueno, vamos a ver cómo está 1, 2, 3 Amigos y amigas, ¿cómo están? Acá estamos, día de lluvia Nos vamos con el Seba hoy día y Boti a correr el Montemagins Anoche llovió un poco, ayer fue la carrera a los niños Que también fue con harta lluvia De hecho se ve el terreno, un poquito el barro acá Vamos a ir a correr hoy día Acá estamos con los chiquillos Estamos acá en la Carpa Amba Buenas los cabros Guapis, ¿qué estás usando? A ver, aceitito de gel, sauce Valdía de barro Valdía de barro Se viene bueno, ¿no? Durísimo Durísimo Así está el layout, así está la cosa, así que nos vemos en pista Buenas, buenas Acá en la cámara de JP Estamos partiendo la carrera, boceando por ahí, Seba está acá Miren el terreno como va a estar hoy día Se va a estar entrenando ¿Qué se viene? ¿Cómo se viene? Para los cabros Barro, pulparro Viene el barrito A sacarle el aprendizaje al andaje de barro Porque pocas veces tenemos la oportunidad de andar con barro en Santiago ¿Cómo es Rey? Bien Vamos a ensuciarnos con mucho barro Los boyzas Los boyzas Los boyzas Los boyzas En barro Con Pedro En Chimarrongo Ah, ¿qué pasó? En Chimarrongo me pasó en todo Y pasó toda la categoría a todos Pasó demasiado rápido ¿Pero vas a decidirle el ritmo? No Es que se tiene que tirar detrás No, después te pasaba Intentaba, intentaba Pero era estúpido lo rápido que andaba en barro Había mucho barro ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí Buen, la llorada En cancha esta weá La llorada en barro Sí Buen, era mi casa Sí, estaba en la local Le gusta el barro Y te juro que Buen Pasaba todo Como si nada Te metí un minuto al segundo lugar Sí, buen ¿Almicha? Sí, igual almicha Qué locura Igual son rigas de sexta región Sí, son macanes Oye, viejo Qué neumático que me saqué Qué neumático Es que lo tenía en la bodegina Si yo sabía No estaba ahí Siento que tiene uno de barro guardado Ahora estaba bueno No va a pichar 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 Vamos, vamos Te creo todo, viejo Ya partimos El Seba, el Juampi El P y el MR dos cámaras Por si le cae Barro atlete Tener un backup Oye, este es un sitio Para andar Esquisito Para circular la ruta Buenas, bichos Buenas Mándate un saludito Ahí para los cabros de MR Para los cabros de Santiago Saludos de acá Doñigo Barrancagua Al fondo hoy día Se viene barrito Así que cortó Eso, buen Está bueno, ¿no? Está delicioso Estamos con los cabros Golly Otra cosa Ayer ya acá Estábamos jugando Con Greda Llegamos Llegamos a Jungla La primera especial La técnica de cuando se hacía A ver, enséñanos Enséñanos Cacha A la antigua Mira ahí todos los cabros Aplicando la técnica Ahí sacándole el barrito A los Neumas Llegamos a Jungla Así que ahora vamos a ver Cómo está esa pista Yo creo que va a estar Pero realmente espectacular Así que La vamos a ir a disfrutar Ahí vienen los cabros Luchando con el barro Porque abajo no está tan barro Sobre este barro Acá de la subida Mira cómo está Y esto es paciencia Si no Si te trae así Le pudo perder Bajada Tienes que tener cuidado Porque el club Pero antes está Pero obvio Ahí está Vamos entonces Todos nos vamos Adiós Arriba la Easy Nomás La salve La salve Uy que re faloso La verdad es que No estamos muy retumbados A andar con barro Menos con raíces mojas Así que Uy Lo que hace Estaba Estaba Tienes que Estaba ¡Suscríbete al canal! 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 Pista porfa Estoy bien Dale dale María de línea Acá está el hombre que se acaba de reventar ¿Pero todo bien o no? ¿Qué pasó aquí? Está sin freno el hombre Hubo un resbalón Pero está bien Seba terminó Andó a fondo Juanpi también Ahora nos vamos por la segunda especial que creo que son los perros Así que nos vemos allá Vamos a la especial 2 de H los perros Pasado boldo estamos Oh my god Las postales de De Doñi Único del mundo A ver A ver A ver A ver A ver Como está pegando Con el Con el bar A humedad A humedad Si esta vuelta es buena Si esta vuelta es buena Si Si Más grip Más roca Yo creo que mejor drenaje ¿Necesarios? 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 otra vez ahora voy a esperar ahora voy a esperar ahora 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 ah 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uff! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Viste el pati por ahí? Vi a alguien que está, pero fuera de pista ¿Te ponen a verte? No sé, pero había un ciclista ¿Muy arriba? Estaba a pie, sí ¡Muy bien! No me salió una conexión que había, se me había olvidado ¿Cuál? Una que era larga ¡Ah! ¡Arriba! Un bajón de roca No, no, abajo, abajo Justo antes de donde está el cachureo ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un fondo, viejo No, un fondo ¿Qué tal? ¿Estás rica? Sí, al final esta cruz está en tomada Se debería repetir esta ¡Uff! ¡Está buena! Vamos por donde queda desecho ¡Desecho! ¡Hola! ¡Hola! ¿A quién vienes? ¡Póngale, póngale! Estamos grabando el abastecimiento de ojín ¿Qué tal? ¡Miren, miren! ¡Hola! 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 Tenemos aguitas, boberi por acá ¡Majercito! ¡Miren! 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 ¡Ay! ¡Miren! 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 ¡Suelvo sentí a los guayotas que me gustan! ¡¿Toca madera, boberi? ¡Miren! ¡Hay roca! ¡Miren! 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 La pista está increíble Uy, está para que lo escuchas el agua Puede entrar en el pincito ahí abajo Cuando bajas de la curva con barro Y cae el calabra Bien, bien, bien La mano derecha Oye, entonces, ¿vamos, no? ¿Puedes pasar ahí, no? ¿Hay algo, Noli? Como puras curvas Oye, vamos Ya, pero ustedes son los más tramposos ¿Por qué? Está grabado, eso se va a beber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la aclaración? Vinieron a limar desechos ayer Nosotros queríamos trabajar Se le perdieron los niños No, ese fue el otro grupo Ese fue el CEWI, díganlo Sí, no, ese fue otro grupo No fue ellos Nosotros, de hecho, estamos con sobre stock de niños Ayer Oye, todo esto, ¿puedes ir al video? ¿Sí? Ya, vamos Inclusiva los paisanos Inclusiva los perdidos ¿Ah? ¿Te juro los fue a rescatar? Fue a rescatar a 10,10 niños Ya Encontré ahí unos faltos Tres, dos, uno Te pude ¡Ouah! ¡Qué mal! en una curva es cero hacia la izquierda me dio cero salió el cercito última especial del día se repite jungla la subida está mucho mejor no hay tanto amarro así que a esperar que la primera parte de jungla esté mejor si hay grip o no hay grip vamos a cachar al tío estamos pendientes se ve grip vamos a escuchar un grito donde está la cajita ahí es del árbol puede estar así como el nudo ahí está nos vemos que te vaya bien piip 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 hay grip si ya va bueno una buena, dale Julián Vamos, vamos 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 a ver Vamos a ver Vamos No ah oh ah ¡Uy! ¡Ay! Se me mato ahí Se me quedo sin batería ¿Qué pasa? La Algo Pro al principio Le dieron y hice una bajada erica ¿Era bueno? Bueno, bueno Oye, tomaste la mía, ¿no? O sea, abajo ¿Cuál? La de la roca antes de la roca ¿La tomé o sea? ¿La tomé un poquito? Atrás No, yo la tomé perfecto Me pasó, salió un pollo Me salió, pero... Me crees, la lástima que no hay nada grabado Porque, bueno... En la... No sé, como en la... Curva 8 Ya Ya Oye, arriba había gripón, po ¡Qué guay la pista! Para soltarle Estaba de agresor, ¿no? Sí Estaba hunda, güey Qué buena ría, partí medio tímido, medio frío, güey En las curvas Pero bueno, ahora nos vamos a la Juve con los bolsos A ver completado las carreras Con barro y grip, muy bueno, muy buena experiencia Como siempre acá en Montemay O'Higgins Así que cabros, invitados A que corran esta... Este campeonato de... De la región de O'Higgins Son muy buenas fechas La Kuki siempre nos saca de la zona confort La Kuki Val Se la jugó acá Para... Para que la carrera saliera... De todas formas No... No estamos acostumbrados a correr A correr con lluvias Y siempre es rico, siempre es bueno Siempre es rico aprender a andar con Juve Con barro, ¿no? Oh, sí Andar con barro y yo creo La mitad de Santiago sabemos Andar con barro ya Así que... Esto suma Tuve realmente tremendo Buena pieza Buena carrera Lleganos la Jout Van a entregar los chips Comer algo Vistar las naves Cacha Pedrito Estaba dando un cafecito ya ¿De quién es ese? Es el mío Es el Juan Pines ¿Cómo va? ¿Estaba bien? Sí ¿Pero en qué lugar? ¡Ah! Leí lo que... ¡Ah! ¿Faltan todos todavía? Sí Tengo que ponerle a nosotros Es muy fácil Vamos a mi cámaras Puso cara Puso cara Puso cara Qué bueno ¿Papá? Ah... ¡Chuchuchuchuchuuu! Aaaaaaah Me dio un minuto el pedo Un minuto Exacto Una así... ¡Tum! ¿Cuánto hiciste? ¿35 o 33? ¿15 o 35? ¿35? ¡Oh! ¡Me diste! ¿Está bien? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿33? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿La funga? ¿Cuánto hiciste? ¡Uy! ¡Cacha! Me gané por uno Te desconté dos Ahí yo pasé uno Me descontaste uno quedamos igual, eh! Y en la última te saqué los dos ¿Cuánto hiciste? ¿La última? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿5 o 34? ¿5 o 36? No, pero crea ¿14, 33, 33? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? Buena entrega viejo Muy bueno Muy bueno ¡Bien cabrón! ¡Buena carrera! ¡Buena carrera! ¡Buena carrera! ¡Bueno medirito, weón! ¿Para ir? Un gustazo ¡Buena, weón! Estábamos asustados hoy en la mañana 156, weón ¡Pero le acabo botando las pistas! ¡Para que no se nos olvide el cierre, no! ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? Con el primer lugar Con el siguiente lugar Me rajé de salir tercero A mí la suerte no me acompañó Necesitaba un milagro Así que no se pudo Oye, pero... Nabo Espectacular 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 la fecha La primera fecha del MTGO Higgins Corrimos con un... Al principio barro Después gripazo Gripazo Tocó la pista en la raja Así que... Tienes que venir a la próxima Oye, para la otra llueve Hay que venir igual Llueve y se anda Llueve y se anda Llueve y se anda Porque es un andaje épico 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 Para que no se dan... No somos de azúcar Para no ser de azúcar Para no derretirse, ¿no? Me sale como Pedrito Anda en lluvia Anda en lluvia Va a cantar en lluvia, cabrón Él anda con lluvia Y mete minutos Mete minutos Así que nada, oye Gracias a todos, MTGO Higgins Aquí en la premiación Suscríbanse Suscríbanse Y comente Y denle like A todos Eso ¡Gracias! 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 Todo y mas allá, po Combinos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Gané! Para que se alimenten A eso, estoy muy tranquilo ¡Gracias!